El alcalde de Cotobrús, Steven Barrantes, publicó que se aprobaron tres planes de inversión por un monto que supera los 130 millones de colones que fueron presentados ante la Comisión Nacional de Emergencias para financiarse con recursos asignados por Judesur para la atención de la emergencia por la pandemia del COVID-19. Según el jerarca municipal, en esta etapa se atenderá la migración de la población indígena, también equipos de protección, kits de limpieza, lavatorios para espacios públicos, entre muchas otras cosas.